Estamos a minutos de salir al aire, estamos todos acá adentro, por tu culpa, nos quedamos sin lafta, nos quedamos sin lafta, nos quedamos sin lafta, en una nota, miren el tránsito que hay, faltan minutos para seguir al aire, y seguimos acá todavía. Creo que no llegamos, pero bueno, MasterChef por favor, cocinen otra cosa, y Mirko sigue gritando ahí atrás, no lo podemos creer, bueno, si no llegamos, ponemos un capítulo en los Simpsons. ¡Vamos que llegamos! 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 Acá estamos, sí, entrando, aunque no lo puedan creer, llegamos, ¡ay, ve que hay gruposo ahora! ¡Llegamos! ¡Lo logramos! Estamos en vivo y en directo, trajimos, nos cambiamos en cinco, trajimos el duende de la buena suerte que nos dio Moria. ¡Hola! Lo vimos todo el día, pero ofensivamente nos saludamos para la gente. ¡Hola en casa! ¿No saben todo lo que nos pasó? Nos quedamos sin Nasta en el medio de la montaña, a ella la tiramos por una montaña, lo van a ver todo eso, vaya, porque nos llegamos a editar todas las tragedias que nos pasaron hoy. Un día inolvidable, y para ustedes les juro que va a ser lo mismo. Inolvidable, inolvidable. Bueno, estamos en vivo y en directo, estamos aquí en el famoso Chinese Theater. ¡Hollywood, Los Ángeles! Este lugar fue creado en 1927. Ese, ese. ¿Eh? ¿Eh? Quiere hacer como que sabe y completa la información. ¿Cómo pasó esto de las huellas acá de los famosos acá? La necesito, vale, pasame la cuca. ¿Vos cómo sabías esta historia? ¿Cómo fue? Este es el teatro chino más importante de acá de Hollywood, y esto fue por accidente. Como todo el día que tuvimos nosotros hoy. Fue así acá también. Esto, pasó una persona, una mujer muy conocida. Norma Talbot. Claro, y dejó su huella, y de ahí se les prendió la lampada. Claro, dije, si hacemos esto con todos los famosos, y hoy están las huellas de todos los famosos que se te ocurran, están todos acá. Ahí está Marley Monroe. Ahí está Marley Monroe, están todos. Mañana les vamos a mostrar bien por dentro este maravilloso lugar, lo vamos a recorrer. Pero bueno, comencemos a caminar por acá, por Hollywood. Y bueno, hay gente tomando mate, bueno, deben ser argentinos, obviamente. Sí, son argentinos. Hay argentinos siempre en todos los, cuidado que se van a llegar puestos a alguien ahí, que se estaban sacando fotos justo. Bueno, acá estamos, vamos avanzando. Allá lo que están viendo es el Hotel Roosevelt, que es el hotel donde comenzaron los premios Oscars en 1929. La primera entrega se hizo ahí. Tiene mucha historia, ¿cierto? Sí, ¿qué pasa? Marley Monroe. Marley Monroe dicen que pasó, claro, pasó dos años, en 1940, sacó fotos ahí y todo. Hay una habitación que ella ocupó, Marley Monroe ahí, y entonces dicen que está el espíritu de ella ahí adentro. Y no de ella sola. No, Montgomery Cliff también, famoso actor que era también un galán. Él falleció, después también tuvo un accidente con el auto y todo, y él ocupaba una habitación. Esa habitación dice que sube la temperatura y a veces la luz se prende sola, dicen que es él entrando nuevamente al mundo de los vivos. Yo fui una vez. ¿Y? ¿Te pasó algo? Yo fui también. No me pasó nada, pero bueno, la pasé muy bien. Pero es muy lindo. Tiene tanta historia el lugar que está bueno. Sí, es increíble la ciudad. Bueno, vamos a recorrer toda esta calle. Mirá, está Jodie Foster acá, por ejemplo. Están todas las estrellas de la calle, de las estrellas de los famosos. Y vos, aunque no lo creas... Tom Selleck. Tom Selleck. Tom Selleck. Tom Selleck. Tom Selleck. Tom Selleck. ¡Ah, bien! Lo conoces, lo conoces. Tom Selleck. Muy bien. ¿Sabes que un día me pegaron una estrella a mí? Sí, me pegaron un día una estrella. ¿Sí? Sí. ¡Vamos, Dios! ¿Cómo están nuestro fan club? Bueno, le vamos a querer una estrella a Vicky Chibolitaki que hacen acá, que te hacen para sacarte la foto. Ay, en su momento me la despegaron en cinco minutos. Volvió a ver a esta mamá, me la dio a la basura. Yo tengo una fija de verdad, una como la de ellos. Salma Hayek se la hicieron el viernes pasado. Esta es la última, última. Madre no tiene estrella. ¿Por qué no vino? Porque no quiso venir al evento. Tiene que estar presente para que le pongan la estrella. Yo sí estuve y vamos. El objetivo del programa de hoy es encontrar la estrella, pero verdadera, ¿eh? Que vos sos la estrella. Así, con metal y todo. Aunque no me crean, está y la vamos a encontrar. ¿Acá en Hollywood? Acá, ahora en una calle. ¿Tiene que ver a la estrella de Marley? Dicen que sí. Ahora vamos a ir por ahí, vas a ver. Bueno, vamos a entrar a un lugar donde venden cosas muy especiales. Nos vamos a encontrar con basquetbolistas acá en la calle. Hay de todo. Porque, mira, están vendiendo... Venden cuadros, pinturas, gente que baila. Es como que creció mucho esta parte, ¿no? La parte de vender cosas en la calle, la gente viene y baila, hacen shows. Hay de todo, ¿eh? Y eso tiene que ver, bueno, también con lo que pasó con la pandemia. Habilitaron un montón. Mira, hay música. ¡Hey! 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 ¡Epa! ¡Epa! Habilitaron muchos lugares para que haya repercusiones artísticas. Y las vamos a conocer ahora en minutos nada más, ¿eh? Hola, ¿cómo están? ¡Ay, mirá! ¡Ay! Claro, se puede sacar con... ¿Cómo era? Malparida, no Maléfica, Malparida. Acá es donde suben las estrellas de Hollywood en los Oscars. Mirá, acaban de armar el árbol de Navidad. Hoy lo armaron y hoy hubo un show acá que fue muy especial. ¡Y la máscara! Mirá quién está ahí. ¿Quién es? ¡Ah! Ese lo hace, sí. ¡Qué lo que nos fue! Estamos viendo imágenes del evento que pasó esta tarde. Ahí lo tenemos. Este show se hizo hoy a la tarde acá para inaugurar el árbol de Navidad. En Estados Unidos les importa mucho... La Navidad. Está todo decorado. El momento que ponen el árbol de Navidad. Y los negocios, está todo lleno de Navidad. Claro, entonces vinieron unos bailarines asiáticos, hicieron todo un show acá en la calle. Y fue realmente... Fuimos el momento. Fue como cantero. Lo estamos viendo ahora en imagen al mismo tiempo. Y esta es la escalera famosa donde suben los famosos, Nicole Kidman, Mary Strait, todo. Y nosotros también la vamos a subir ahora en rato. Dice que hay que tocar una bola y pedir un deseo de este árbol. Guarda, guarda con lo que toca. Yo quiero ver la roja, la roja. ¿Tocamos la misma? Ay, sí. Pero no te la lleves. Su deseo era afanarse la bola. Hay que dejarla, que se cumpla en todo lo deseo. Y para toda la gente en el piso. Bueno, nos van a echar, ¿eh? Bueno. Vamos, vamos. Bueno, comenzamos el programa y hay un desafío de la señora Moria Kazan hacia vos. Moria, claro. Hicimos un desafío que es tirarnos tipo Superman y Superwoman por las calles de Las Vegas. Eso lo hicimos el viernes después del programa. Y hizo un montón de desafíos ella. Y te habla a vos directamente. A ver, mamita, ¿no? Mirá. Estamos en la calle Fremont, una de las más famosas de Las Vegas. Para mí lo más, esta es la esencia de Las Vegas. Mirá cómo está viniendo la gente colgada ahí. Así vamos a estar. Estos vienen sentados. Yo te propongo hacer una distinta, que es mucho más larga y que es volando tipo Superman, tipo superhéroe. Y yo, Superwoman. Bueno, esta calle Fremont fue inaugurada en 1995, toda esta parte de pantallas. Y algo que hizo el gobierno hace poco fue dibujar círculos negros en el piso. Para que la gente los rente y así poder hacer sus shows. Claro. Porque la gente no tenía cómo ganar dinero. Y entonces tenés círculos negros donde rentaron. Y en cada círculo hay unos shows increíbles. Es una forma para que la gente se recupere de lo que pasó con la pandemia. Muy bueno, muy bueno. La gente desempleada se fue a anotar a hacer un show ahí y ganar dinero de esa manera. Acá, por ejemplo, es una familia contra terror. Hoy está explotado. Muy bien. Bueno, llegó el momento. Vamos a transformarnos en superhéroes. Superhéroes, acá van Marley, superhéroes. Y superhuman. Y superhuman. Y superhuman. Y superhuman. Ya estamos subiendo aquí en el ascensor. Listo para el camino. Bueno, yo te digo que... No, no, además yo hay todas situaciones de riesgo. Conducir Ferrari, me subí a la silla esa, a la tirolesa. Sí, eso que nos tiraron de un edificio en el otro en silla. La otra cosa más. Un montón de cosas de riesgo. La grúa. La grúa también. Bueno, mucha cosa. Ahora voy a... Superwoman. 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 Así que, bueno, vamos a ver si la simbolita que me iguala. Es un desafío, es un desafío. A ver si ella se atreve. Yo, la verdad que en esto fui virgen en todo. O sea, este viaje es una cosa que me han desvirgado de todo. Y yo sigo en el que hacé con todo. Todavía no entiendo nada. Al final todo se une. Todo se une. El universo nos une. Y acá estamos, ¿eh? Ya tenemos las víctimas. Ok, acá nos van a poner el arnés para colgar. No me entraba la cabeza. Hay una que está casando, mirá. Hay una que tiene vestido de novia, me muero. Ahí está la novia que la están atando con el vestido de novia y todo. Y se va a tirar entonces a este desafío. Acá es una forma distinta de festejar un casamiento. Qué raro de ser volar con todo eso encima. Ahí sale, ¿eh? Ahí va a salir la novia. La altura es más de 200 metros a la que vamos a estar. Y además de eso cuesta 39 dólares tirarse para cada persona que él logra, que decide tirarse acá. Uno va de una de las puntas de Fremont hasta la otra punta. O sea, son como tres cuadras que uno va volando. Hay que acostarse en esta cama. Algo nuevo que nunca hice en mi vida, ¿eh? Llegó el momento. Vamos a volar como Superman, Superwoman. Deparame el brazo. Tres, dos, cuatro. ¡Va! 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 que hemos vivido fantástico placer total una experiencia increíble el frenado final es medio el frenado final es que te frena el final con todo maravillosa experiencia uno puede ser superhéroe por un día aquí en Las Vegas y hay que ser superwoman todos los días estamos en vivo y en directo para todo el país acá en Hollywood, Los Ángeles exactamente mira con quien nos encontramos parece Jordan ¿qué es tu nombre? Michael Jordan ¿Será el verdadero? no vamos a ver las cosas recién estábamos pasando por acá y lo veíamos lo veíamos ¿qué aprendiste de básquetbol cuando era un niño? muy pequeño tal vez 19 años tal vez más joven pero no me acuerdo pero no me acuerdo dice que es joven vamos a ver qué cosas sabe hacer con la pelota a ver que se fue ¡Epa! 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 Ok, dice que te pongas ahí te va a ayudar ¿Cuál va a ser? ¡Es re grandote! ¡Ay, es re grandote! ¿Te gustó, eh? ¡Te gustó, picarona! ¡Se ve vuelta! ¿Ustedes speak Spanish? No es Spanish ¡Me quiere agarrar la mano! No se van a entender igual ¿Por qué me agarré la mano? ¡Ah! ¿Así? Un dedo ¡Bien, no me vas! ¡Ok! ¡No me vas! ¡No me vas! ¡Ok! ¡Ay, mira, 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 mira! ¡Mirá cómo se cayó para atrás! ¡Qué cosa! ¡Vamos, Salvador, que se viene el hermanito! ¡Ay, mi amor! ¡Otro! ¡Otro! ¡Uno más! ¿Vas a ser uno distinto para esa? ¡Mirá las patas que tiene! ¿Qué está haciendo? ¿Está sacando algo de ahí? ¡El celular! ¡Te va a pasar el teléfono! ¡Eso! ¡Ah, mirá! Son dos tizas, no sé qué son. ¡Opa! Esto termina mal. ¡Así! ¡Así es así! ¡Te está poniendo nervioso, él también! ¿Qué va a buscar el celular? ¡Te quiere pasar el teléfono, me parece! ¡Jordan! ¡Eh, Camón! Estamos vivos. ¡Camón, Jordan! ¿Dónde se fue Jordan? ¡No, no! ¡Ah, le está pidiendo que le graben! ¿Ah? ¿Qué está haciendo? ¡Está le pidiendo que le graben! ¡Cada, no puede creer! ¡Está con semejante minora acá! ¡Dijo, me la levanté! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Qué me va a hacer esto! ¡Qué feliz! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, eh! ¡Ahí viene! ¡No te puedo creer! ¡Eso es un arbolito de la gana! Cuidado. Bueno, y así lo perdimos. Pasaba un bus. Peligroso. Sobrevivió apenas, pobre. Todo bien hasta que se encontró con Vicky Chipolitaki, pobre. Thank you very much. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Acá por Cucareza me están pidiendo que... Valeria, Valeria. My friend y la cantina... ¡Oh, no! La tiró a la calle. ¡Ey, vuelve sola! No te puedo creer. Es un brazo bárbaro. Very cool. Ok, a ver. Esta Valeria que tiene mucho calor. ¡Ay, mira qué bueno! Claro, pues lo hace con la uña. ¡Ey! Muy bien, eh. Somos especialistas en básquet. Bueno, and you train everyday, no? Give me another one. Tiene todos los días... Que le traigan otra pelota. A ver. Dice que todos los días hace ejercicio. ¿Dos horas básquet? ¿Dos horas básquet? ¿Dos horas básquet? ¿Dos horas básquet y tres entrenamientos? ¿Tri training? ¡Ey! 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 Yo también quiero... ¡Ey! 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 ¡Qué magia! ¡Ey, mirá! ¡Una pelota encima de la otra! ¡Bien! ¡Rotas! ¡Esto es maravilloso! ¡Yorda! 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 ¡Magia! ¡A mí el cual le gusta la magia! ¡Mirá! ¿Qué hizo? ¡No te puedo creer! ¡Es un sueño! ¡Ah, no es maravilloso! ¡Qué impresionante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, habitación 930... ¡Yo se lo llevaba! Bueno... Bueno, vamos a ver este lugar también mágico e increíble que se llama... Lizzie Tagliani ¡Ah, no, no! Perdón, perdón ¡Mala mía, mala mía! Pensé que era Lizzie ¡A la mañana es así! Nosotros dormimos con ella, ¡la mañana es así! Bueno, vamos a ver Omega Mart, un supermercado que entra en otra dimensión Nunca van a ver un lugar más increíble en el mundo que este que hemos conocido con Mirko Ya estamos aquí en este lugar que se llama Omega es un lugar de artistas Area 15 se llama, donde hay todo tipo de puestos allá por ejemplo tenemos una fuente que va saliendo agua hay carpas allá con plantas y acá tenemos este supermercado que en realidad nada es lo que parece son todos packaging que ellos inventaron artistas y las cosas que están adentro también se venden esto por ejemplo como se llama Swan un pato, ¿no? un... el... 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 es un cisne ridículo inflable todo se puede comprar acá por ejemplo la palta viene dentro de un estuche de palta mira, acá está la carnicería donde todo también es como fantasía y... y pusieron, no sé como animales extraños que ni siquiera existen eh... mira, está la yoconda dentro del... del salame eh... es muy raro mira, te venden slime por ejemplo que es típico de... de Nickelodeon viste que a todos los chicos les encanta y lo compras a los 25 dólares y adentro hay slime pero parece que como que... como que el estuche es otra cosa ¿Eso es para vos? No, es para el papá Ah, me estás comprando ropa a mí muchas gracias ahí está vení que tengo un lugar secreto para mostrarte pero voy a apagar ahora lo vamos a apagar dejalo acá ahora lo buscamos pero te voy a mostrar el lugar secreto que no lo conoce nadie vení ahora lo buscamos no sé si ahora no está mirá hay heladeras con jugos con todo ¿qué pasa si abrimos esta puerta de la heladera? ¿se abrirá? ah ¿qué hay adentro? mirá las... las botellas se van torciendo Mirko, mirá las botellas ¿qué pasó acá? estamos como entrando en un lugar con una realidad distinta wow estamos en otra dimensión Mirko mirá hay luces mirá las paredes mirá es un lugar muy extraño esto está todo creado por artistas donde uno entra en una dimensión distinta y acá están haciendo experimentos mirá con flores y están saliendo todo esto de las flores es como un viaje extrañísimo esto mirá 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 crecieron flores en la pared y mirá salimos al supermercado de vuelta mirá lo que pasó con las manzanas en esta dimensión se pusieron de otro color mirá se derritieron las ananas mirá mirá las peras mirá lo que hay allá hay un locker se abre la pared de lockers uy estamos entrando a otra dimensión vengan no lo puedo creer esto como un lugar futurista ahí está a ver ahí suena hola hola sí mirco estoy en un lugar muy raro es un lugar con muchos colores ¿te gusta? sí, voy a ir mañana ya estás hoy acá bueno no, pero estoy en mi casa nos están hablando por acá mirá nos están hablando de otro planeta así que hay que respirar mucho y soltar hay que relajarse no quiero como los ejercicios que haces vos de yoga no quiero no quiero y siguen las alas eh es como una experiencia artística de muchas dimensiones mirá apareció por nosotros nos sacan fotos y van apareciendo en las paredes que bueno esto Mirco no lo encuentro me parece que quedó en otra dimensión me dice que si yo me meto aquí por este lugar lo voy a encontrar así que llegó el momento ¿eh? mucha dimensión mucha dimensión pero sigo siendo un boludo en esta dimensión no sé no sé dónde terminé ¿dónde estoy ahora? es realmente un viaje que nunca vi en mi vida en ninguna otra parte del mundo esto ¿eh? muy flashero todo ¡ahí allá está! ¡Mirco! ¡ah no te encontraba! ¿dónde estabas? un beso un guapo divertido ¿tienes algo divertido? ¿dónde? mirá a ver es un río de luces wow bueno estamos en una dimensión distinta una experiencia realmente maravillosa para que hiciéramos juntos Mirco ¿te gustó? tocar ese moco es de mentirita es de mentirita las cosas que estamos viviendo acá en vivo y en directo son las ay pero se me entró agua en el reloj y se me paró el reloj ¿qué hora es? se me paró el reloj me pasó ah 6 y 29 o sea 10 y 29 en Argentina mirá como vos sos griega mirá donde te venimos a traer un lugar donde la gente puede venir a 11 y 29 claro 12 y 29 allá cada vez nos pasó tantas cosas se nos quedó el auto a mí se me rompió el reloj todo que te trajimos acá para que descargues nos llegábamos al programa no nos pasó de todo por eso mirá un lugar un lugar bien griego donde uno puede venir a descargar la energía acá con todo claro uno agarra vos pagás acá y tenés todo un sector le pegás allá para poder descargar la energía contra alguien contra alguien contra un momento viste que está bueno descargar la energía sí hay muchos rotos porque mucha gente viene acá hay gente que le pone nombres ves le ponen claro Maitén acapado Jimmy veo allá Felipe hay gente que le pone nombre al plato y se lo tira no digamos que el nombre pensamos pero ahí vamos ¿eh? ¡Ay! ¡Ropioto! ¡No! 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 ¡Cuidado con los ojos! ¡Cuidado con los ojos! ¡Sí! ¡Uuuuh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Por todo el coronavirus! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al rojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Alguien hasta! ¡Mirá! ¡Por hablar de mí, no se te rompió el plato! Lero, lero a ver ¡Vamos! Por el coronavirus yo compro todo de mi chico ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡En la felicidad! ¡Así! ¡No avanten! ¡No avanten por el mundo! ¡Vamos! 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 y se cortó cada plato salía 100 dólares que no era para borrajemos borrajemos ay mirá quedó un intacto mirá que quedó un intacto tarde tarde lo leímos ahora sí me quedé muy divertido tirar el plato vamos está bien estamos en vivo te cortaste no para que venga Valeria se está desinflando se está desinflando mirá que rompimos rompimos esto le sale sangre bueno buscaba para ponerle no sé cómo hiciste para perder el equilibrio así bueno no se puede creer esto si lo ensayamos no lo sucede bueno vamos a conocer a Argentina junto con Vicky Chipolitakis en Catamarca aguanta Argentina fuimos a Guazán un lugar antiguo una estancia maravillosa una casa inolvidable estamos en Guazán llegamos vamos era un fuerte esto era un fuerte donde digamos los indígenas de aquella época se protegían de los españoles que lo estaban queriendo conquistar y bueno se mantiene todo intacto de manera ¿lo vamos a conocer? es un viaje a la historia ay gracias no se puede hospedar acá adentro aparte vamos a ver impresionante mirá lo que es esta casa acá sí hay historia sí es como una especie de casona antigua mirá esto por ejemplo es para acostarse poltrona es de tu año por eso la conoce mirá los dos están empatados el abuelo ahí con el bastón salí pobrecito que son la vasija los hicieron los indígenas todas las teorías se caían en dos segundos en el año 1680 era un fuerte no 1711 no 1711 fue cuando se transformó después en casa pero 1680 fue viste pero 1680 no a ver espera vamos a ver esto es una lucha de poderes antes de 1600 estaba la población originaria de Andalgalá 1711 se hizo casa exacto pero yo iba a romper la otra pierna al conductor no se le discote mirá vamos a conocer la cocina de esta casa que es impresionante participó de un concurso sí la mandaron a Filadelfia en los años mil ochocitos y ganó mejor cocina industrial miren lo que es todo esto tanta cocina y solo tiene un horno la cocina es esto este es el horno acá se pone el fuego ahí toda la plancha queda caliente vos podes poner varias cosas mirá donde nos invitan a comer y vamos a chupar vinos imaginate como termina esto ay mira ¿puedes probar? ay no me entra pero que tenían cabeza muy chica voy a entrar por otro lado ay cabrillo yo digo que chiquita la cabeza te queda divino ahora nunca más se los acaba ay que claustrofobia espera termina rompiendo todo aljibe todo mirá que le igual la música cuando retumba mi bombo en el cerro llévame pan andalgalá que lindo que hermoso hermoso andalgalá la verdad lo hemos pasado genial como comimos como comimos increíble hay que al pitito un poquito poco el pedo de tapo también cierro nevada el cerro el cierro dije hay que al pitito un poquito poco el pedo de tapo va a ser un poco una pequeña ¿a cabalgar? ¿sabes cabalgar? sí me encantan los caballos bueno vamos entonces pasan los programas y tengo la misma dificultad para subirme a los caballos Vicky no puede salir acá estamos avanzando con este paisaje de catamarca hermoso ay que lindo que lindo vamos a leer y acá nos cuentan que este olivo es el olivo más antiguo que existe en la Argentina o sea es el primer olivo que hubo o que hay registro así 400 años mira lo bien que está ¿cuánto dura un árbol? 400 años por lo menos estamos en vivo que linda que esa Argentina se cayó y ahora está recuperando la energía a esta hora nos agarra un hambre después de caerte unos taquitos después de caerme unos taquitos está bueno porque ahora venden así en el medio de la calle hay un montón de unos tacos y yo sé que vos te cuidas mucho sí claro vamos a compartirlo pero no pasa nada no te preocupes porque vine preparada traje el Satial Food que inhibe los hidratos de carbono nos cuida nos mantiene en peso inhibe los carbohidratos sí nos mantiene en forma así que a disfrutar de los taquitos con Satial Food para seguir así hermosa como estás vos totalmente y vamos a ver la siguiente nota que tiene que ver con el camino de Las Vegas a Los Ángeles está el termómetro más grande de un pueblo fantasma y aquí está Satial a ver ¿te gusta la galleta de almendra? camino de Las Vegas a Los Ángeles miren las cosas que tienen primero que tienen cosas para todos los perros las bolsas acá son públicas para que vos levantes la caca del perro y tienen un cosa automatizado que se va llenando de agua para que los perros no tengan set y puedan tomar la verdad que es genial se puede dar a usted porque lo veas se pasa en agua hemos llegado al termómetro más grande del mundo tiene récord histórico fue construido en 1991 y se cayó ¡te caíste! y después en 1992 lo reconstruyeron dice que la temperatura más alta registrada en la historia fue de 57 grados y tiene 41 metros de altura ¿qué pedazo de termómetro? es un termómetro porque viste que se vacunó levantó fiebre y él se toma siempre la temperatura rectal ¡ah, vení viejo! ¡ah, sí! ¡vení por este cuento! ¿sabés que han ido los metros? ¡eh, qué viejo chancho! hicieron de esta boludez todo un negocio donde te venden la remera del termómetro más grande del mundo son increíbles la verdad no se puede creer vamos a arquear acá está la pareja que tuvo la idea Willis y Bárbara Heron fueron los que construyeron el termómetro más grande del mundo y que tienen un récord Guinness y hoy en día obviamente es una atracción en el medio de la ruta te venden hay que tener una remera realmente con un termómetro pegado acá nada más al pedo y te venden también termómetros como este por ejemplo que está calibrado no se lo puede tocar o algunos más graciosos como un pajarito acá que mueve la cabeza hay todo tipo de productos relacionados con el termómetro más grande del mundo que está acá en la ruta hacia Los Ángeles y del termómetro más grande del mundo llegamos acá a un ghost town el famoso pueblo fantasma vos sabés que acá en 1800 y pico había minas de plata y había un grupo de 40 personas después fue creciendo a cientos y cientos de repente se acabó la mina y se vació y quedó totalmente fantasma vamos vamos para allá hay hasta un autobombero vamos coche bomba vos que sos un fanático de los bomberos es un coche bomba de bomba original de 1800 vamos 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 de acá porque puede explotar el coche bomba mi hijo no le causa gracias no está harto nosotros nos faltan como 3 meses buscado nos pone nos pone cartel buscado el sheriff se lo lleve está lleno de gases está lleno de gases no puede Está embarazado. Está embarazado. Ven, vamos a decir que está por salar. Vamos a festejar nuestro triunfo. Ven, sale, vale, bueno, vamos. Ven, sale, vale, bueno, vamos. 23 y 43 estamos en vivo y en directo desde la calle. Estamos pasando bomba. Muy bien. ¿Vos estás bien del accidente? Sí, ya estoy. La caída que se pegó recién no se puede creer realmente. Soy posible. Hay mucha gente y eso que estamos un lunes a la tarde acá. Pero hermos, acá lo que se vive en las calles de Los Ángeles es una fiesta. Estamos caminando sobre todas las estrellas. Yo sigo buscando la tuya, Ale. Bueno, tras la pausa yo les prometo que está mi estrella y verdadera, pero no truchas de esas que le pegan papelito encima. La mía de verdad, la mía de verdad. La van a ver tras la pausa. No se olviden que mañana martes, súper martes a las 9, está Susana con Wanda. Después está Masterchef y después estamos nosotros en vivo y en directo de Los Ángeles. Pequeña pausa y encontramos mi estrella. No se muevan de ahí, ya volvemos. Seguimos acá por el mundo. Moria me desafió, pero mañana voy a buscar la montaña más alta. ¿Me vas a ayudar? Sí, te vas a ayudar. Y me voy a tirar del parapente. ¿De verdad? Sí, me voy a animar. Tenemos imágenes de lo que se puede hacer. Tirarse de la montaña más alta de Los Ángeles. Para Gladick le dice acá. ¿Vos te vas a animar a eso? Mañana lo vemos. Mirá vos. Mañana lo vemos, pero... Hay que animar, Charles. Bueno, seguimos. Mirá, acá terminó. Esta es la última cuadra. Acá llegamos, mirá. Y esto es de verdad, ¿eh? ¿De verdad? Es metal de verdad, Marley. ¿Es verdad? Lo voy a chequear. No, no, de verdad. Lo debe haber pegado él. No, es el metal de verdad. Es Marley. Bueno, es una carrera. Una gran carrera que vengo haciendo. Me lo merece. La verdad que fue un homenaje que me hicieron. En Miami te pusieron un cartel gigante. Acá le pusieron la estrella. Sí, sí. La estrella. Obviamente. La carrera... ¿No sos cantante que también que no me entendés? No, pero también... Porque canté, hice todo en mi vida. Entonces me pusieron también escos. No, ¿qué? No. 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 No se pierdan el programón de Mariano. No. Super martes el Telefero. No vemos mañana a las 11 de la noche. Sí. Por el punto de Los Ángeles, por Telefe. Estamos en vivo. No. 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 No.